Esto si es la pura neta Hoy está la madre de la chamba y la rutina y yo me quiero largar de aquí Me conecto con la banda donde se hará la tofada Donde mero será esto aquí Que no quiero saber nada me lleva a la rechigar Y solo quiero irme a divertir Preparo yo mis copias, mi chamarra y mi tope para irme a rock and rollar El son es que está tocando todos los vamos a desmarre para entrarle a ese pinche slam De hecho un chivo de pachuna y me paro los pinches perros que se chingue la sociedad La banda es sorprendida al 100% la tocada nadie quiere para regritar Todo el mundo con pichela, con su mola, con su tope para toda la noche aguantar Unos güeyes, tamperos y los dedos marihuanos vamos todos a rock and rollar En medio de la pista todo suelta, todo en el interior, aunque otro güey se resbaló Pero la banda de chida y de volada lo levanta para seguir en el revestón Esto es la mera neta, no como la pendejada que le llaman el reggaeton Guajala de perro Esto si es la pura neta La puripita neta, banda mensaje de madre La pura neta, banda mensaje de madre La pura neta, banda mensaje de madre Con esta canción me marcharé de aquí Dejaré a un lado mis miedos y continuaré por mi camino Dejaré a un lado el rencor que me dejó dolor Las ilusiones y los sueños, los anhelos incumplidos Y aquí en mi mente voy a llevar todas las cosas buenas y bonitas Lo malo se quedó en el olvido Te guardaré un candado y tiraré la llave con tus besos en el fondo del mar Y estos momentos de amor Que guardaré en el corazón Momentos de amor Que solo el tiempo se llevó Juntos con todo aquel amor Y las promesas de los dos Y ya no queda más que hablar Solo nos queda más que recordar Solo nos queda recordar Que el triste viento se llevó Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Dejame tu cuerpo otra vez acariciar. ¡Suscríbete! 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 Sincero y no te miento mi amor, fue un momento de estupidez Quiero recordarlo otra vez, me duele el alma saber que lastime Confías en tu forma de querer, déjame intentar otra vez Y levantar lo que yo despedacé, yo solo pido otra oportunidad Yo sé muy bien que ya no vuelve a pasar Y aquí estoy otra vez, pidiendo una vez más que lo pienses Piense perfectamente que tropece, que tu sentimiento lastime Déjame reconquistarte otra vez, y amarte tanto como la primera vez Solo te pido otra oportunidad, y si la pago no te vuelvo a buscar Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Yo miro mis compas y muy de repente me da porro canrolear Tengo ganas de escaparme, ponerme una tela con toda la banda y un toque de mutrar más Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Y aquí estoy otra vez, que tu sentimiento lastime Hoy es uno de esos días 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 Y escápate conmigo y no me sueltes de la mano Que muy fácil me pierdo cuando no estoy a tu lado No me dejes tan solo que a veces soy un tarado Y me tropiezo con las piedras que siempre hubo en mi pasado Tiempo, por favor Viento Cielo Oh, miedo Por favor, vete lejos Llévate contigo toda mi soledad Oh, viento Llévate contigo toda mi soledad Tiempo, por favor Viento Cielo Viento Viento Cielo 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 Cuando te vi pasar Tus labios me quedaron muy clavados en mi corazón Y desde aquel instante yo quisiera conocer su sabor Bésame 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 Perdido en algún lugar Todo por seguir tus pasos Te busqué en la arena del mar Pero todo fue en valor Te esperé en aquel lugar Donde te tuve en mis brazos Pero era muy tarde ya Tú ya me habías olvidado Y lo entendí No supe de ti Y te perdí No supe de ti Me alcanzó el anochecer Deseando estar a tu lado Te busqué sin descansar Con el alma hecha a pedazos Y te perdí Y te perdí Y te perdí Lo supe de ti Te perdí Y te perdí Y te perdí Y te perdí